Hola a todos and welcome to another Spanish lesson with me, Sebas. Today, we will learn the top 10 verbs with the ear termination. If you haven't seen my previous video about how to conjugate this kind of verbs, you could check my last video on the link there so you can catch it up. Empecemos. Vivir, to live. Ejemplo, Adriana vive lejos de mi casa. Adriana lives far away from my place. Adriana vive lejos de mi casa. Adriana lives far away from my place. Escribir, to write. Ejemplo, Javier escribió un correo. Javier writes a mail. Javier escribió un correo. Javier writes a mail. Discutir, to discuss. Ejemplo, Julio y Claudia discuten sobre qué hacer. Julio y Claudia discuten sobre qué hacer. Julio y Claudia discuten sobre qué hacer. Descubrir, to discover. Ejemplo, el explorador descubre un tesoro. The explorer discovers a treasure. El explorador descubre un tesoro. The explorer discovers a treasure. Existir, to exist. Ejemplo, los unicornios no existen. The unicorns don't exist. Los unicornios no existen. The unicorns don't exist. Subir, to go up. Ejemplo, Andrea y yo subimos por el elevador. Andrea and I go up in the elevator. Andrea y yo subimos por el elevador. Andrea and I go up in the elevator. Sufrir, to suffer. Ejemplo, Carlos sufre por un dolor estomacal. Carlos suffers because of a stomachache. Carlos sufre por un dolor estomacal. Carlos suffers because of a stomachache. Asistir, to attend. Ejemplo, mi esposa y yo asistimos al evento. My wife and I attend to the event. Mi esposa y yo asistimos al evento. My wife and I attend to the event. Añadir, to add. Ejemplo, siempre añado sal a la comida. I always add sal to the food. Siempre añado sal a la comida. I always add sal to the food. Interrumpir, to interrupt. Ejemplo, Laura y tú interrumpís mi clase. Laura and you interrupt my class. Laura y tú interrumpen mi clase. Laura and you interrupt my class. Congratulations. Now that you have seen all these videos about conjugations, I bet that you already know everything about the regular verbs in the present simple form indicative mode. If you have any question, opinion, or recommendation, just leave your comment below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima. If you like this video, thumbs up and subscribe. Gracias.